No necesariamente Tiene que ser urgente Pero una furia loca Mi sangre no tiene ni de qué será Qué bebé, qué será Qué bebé, qué será Qué caramelo No necesariamente Tiene que ser la brisa Pero quiero pasarle En el reino en tu sonrisa Hazme llegar a mi cielo Con un latino eterno Lento, lento, lento Que me dupe a él Como si fuera única Quiero que me ocurra En el ritmo magnífico Quiero que me hagas el amor 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 La fuerza luna blanca La fuerza luna blanca Está feliz mi cuerpo No necesariamente Tiene que ser legítimo Quiero que me hagas el amor Y que me hagas el amor Y que me hagas el amor Así se reempla de la verdad La fuerza luna blanca Quiero que me hagas el amor Y entregar a tus cuerpos, pero va a ir ayer, va a ir ayer Quiero que me hagas el amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!